¡Valencia! En el camp de l'Algirós ja començarem a demostrar que era una bona manera per a València representar. Amunt Valencià, Visca el Valencià, és el millor. ¡Valencia! Amunt Valencià, Visca el Valencià, del nostre cor. ¡Valencia! Units com sempre els valencianistes et seguiré. ¡Valencia! En cada estadí en el que triunfes te animaré. En la capital del Turia es el València qui viste blanc y defen la camiseta ple de coraje per a guanyar. En Mestalla continuarem, sempre esforzanse per a triunfar. Y les glorias arribarán y en competencia continuarán. Amunt Valencià, Visca el Valencià, del nostre cor. ¡Valencia! 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 Es el millor. ¡Valencia! ¡Valencia! Es el millor. ¡Valencia! ¡Valencia! ¡Valencia!